hola qué tal creas aquí estamos un día más en mundo maldini muchas gracias a todos porque estamos recibiendo un montón de suscripciones de visualizaciones estamos encantados bueno a partir de hoy en este canal tan futbolero vamos a hacer bastantes vídeos que se van a llamar parecía un partido más parecía un partido más pero por algo no lo fue y luego vais a ver exactamente cuando ve este primer vídeo a qué me refiero parecía un partido más por ejemplo vamos a mi archivo yo no os va a gustar esta serie de vídeos vamos a mi archivo vamos a amistosos de clubes al año 2003 y de repente se juegue tengo aquí un partido que jugaban el oporto y el barça 16 de noviembre de 2003 para que este partido se jugó bueno ya lo estáis viendo aquí el tema no pero el partido se jugó para inaugurar el nuevo estadio de loporto así que bueno estaba el campo lleno todo muy bonito parecía un partido más un partido así una fiesta no está ahí de loporto todo muy bien lo puerto de mourinho un equipo que venía de ganar la europa liga además bueno todo perfecto aquí está bueno vamos a ver vamos a ver las iniciaciones del barça que sacó algún equipo fíjate estaba para el raíjar y aquí está el 11 del barça con york era con óscar oleguer estaba márquez fernando xavi santamaría luis enrique luis garcía ramón ross y gabri barça poco poco de aquella manera no con xavi y márquez pero luego había jugadores realmente pues muy de muy de relleno digamos con todo el cariño total que este partido se empezó a jugar vamos a ver los dos goles por el partido lugar en el oporto 2-0 aunque la verdad a estas alturas ya es absolutamente lo de menos pero bueno quiero que veáis los dos goles porque también está bien ver los dos goles del oporto que ganó 2-0 al barça el oporto que insisto lo dirige a mourinho vamos a ir al primer gol porque luego el solomillo va a llegar después por supuesto que el solomillo va a llegar después pero yo creo que veis los dos goles del partido vamos a ver la jugada porque el primero es un penalti un penalti que le hacen a derley sabores de derley además que fue el campeón de la vuelta con el puerto lo voy a dejar a pantalas ahí está xavi protestando el penalti el penalti que la verdad era un partido amistoso tampoco pero había cierto pique entre el oporto y el barça en aquella época por supuesto insisto que moriño dirigía al oporto estaba empezando la gran carrera de técnico de jose moriño y este primer penalti que vamos a ver que lo va a transformar derley ahí está como sobre el gol de derley bien todo perfecto para esto se parece un partido más sin más 1 0 ahí está moriño la pueblo canta mucho es un partido esto que servía para inaugurar el estadio del nuevo estadio del oporto 1-0 para el oporto todo perfecto los equipos de mucho prestigio por supuesto partido que siempre está bien verlo con algunos detallitos con algunos jóvenes del barça que jugaron bastante poco vamos a ver el segundo gol del oporto que insisto gano 2-0 porque deja la pantalla completa y ahora vamos al turrón señor la jugada de ataque perigoso tres hombres al segundo posto perdieron la bola a maniche en la maniche tanta gente sozinha o cabeceamento gol es un gran golo de Hugo Almeida un cabeceamento tremendo de Hugo Almeida que se estrella también de marcar el gol de Hugo Almeida por cierto que fue luego un jugador importante también de la selección portuguesa al centro una guiso de maniche y gran cabezazo eh bueno 2-0 gano el oporto parecía un partido más amistoso tal no sé qué que sí que para acá para allá pero pero un poco después cuando quedaba un cuarto de hora vamos a ver lo que pasa y os lo voy a dejar a pantalla completa porque es un momento histórico para el fútbol mundial no sólo para el barça momento histórico para el fútbol mundial en este partido oporto barcelona noviembre de 2003 parecía un partido más insisto ahí está la jugada de maniche pero señores no lo iba a ser os dejo a pantalla completa un poquito eh salta du grado y que está en . vamos a ver mas o champion que pone a letra el número 14. Messi un tal jugador que refería a poopos Poi de 18 el ceben a catalunya faz lembrar para doalan a y Ū Fernanda esterea pues ahí está sí señor ese número 14 el número de cruz salió nada menos leo messi jugaba en este momento sus primeros minutos como jugador del fútbol club barcelona 16 años tenía me siento por fernando y en ese momento pues bueno comentaba el narrador de la televisión portuguesa decía que se hablaba en el campo en barcelona que parecía un poco maradona no decía algo así decía que parecía maradona que le comparaban con maradona porque es zurdo tal pero bueno vamos a ver este proyecto este número 6 xavi cuando de maravilla como siempre pero en este momento mil 75 de este partido amistoso porto barça leo messi jugó sus primeros minutos con 16 años con el primer equipo del barcelona no era oficial el partido por supuesto este es el primer balón que toca ahí lo habéis visto leo messi y bueno analizando este cuarto de hora de messi ya te das cuenta de que él la pide de que se ofrece siempre de que encara de que se atreve bueno realmente un día me dijo xavi hablando de messi en catar me lo comenté una entrevista que le hice para movistar plus que la primera es que le vio entrenar a messi se dio cuenta de que era algo muy especial de que volvió loco a varios jugadores del primer equipo y de que aquello era era una cosa paranormal fuera de lo normal y evidentemente me si lo acabo demostrando no era me pareció un partido más pero no lo fue no os voy a poner el cuarto de la completo para vamos a buscar alguna jugadita en la que puede intervenir leo messi no marcó ningún gol no hizo nada digamos absolutamente espectacular leo messi en este partido pero claro es que estamos hablando de 16 años y de sus primeros minutos como jugador del barcelona así que yo creo que vamos a hacer una serie de vídeos aquí en mundo maldini ahí la va a recibir leo messi de luis enrique ahí está leo messi bueno no le hacen falta pierde el balón quiero decir que ahí lo tenemos un crío desde luego quiero decir que estamos vamos a hacer una serie de vídeos de partidos que parecían un partido más pero no lo fueron yo prometo que este partido completo lo voy a subir un día al canal para que lo tengáis completo porque aunque realmente es el último cuarto de las es el que realmente merece la pena pero bueno es un partido para la historia no sólo del barça sino del fútbol mundial este es gabri aquí va a tener una casi ocasión de gol creo que es esta jugada leo messi el partido terminó insisto 2-0 ahí está luis enrique que era el capitán del barça en aquel partido y efectivamente se va la una y en profundidad para mí sí que controla pero no puede hacer el gol en estos primeros minutos y sus primeros 15 minutos con el barça de leo messi quería que lo vienes aquí en mundo maldini porque yo lo que merece la pena este tipo de cosas este tipo de detallitos históricos no hace falta decir que esto es un antes y un después en el fútbol mundial en el barça y en todo la irrupción de leo messi en el fútbol mundial no hace mucho publica ese vídeo en fútbol sobre la marcha hablando de que messi es el mejor jugador de la historia del barça no ha habido ni uno ni uno solo de vosotros que me hayáis rectificado creo que estáis todos totalmente de acuerdo en que messi es el número uno de la historia del barça otra cosa es el mejor de la historia del fútbol que eso es algo que voy a publicar dentro de poco y también va a dar bastantes comentarios pero pero bueno quería que vieras esto no parecía un partido más pero evidentemente al final no lo fue repartió a cabo 2-0 y y bueno pues eso es lo que hay quería que vierais a este partido muchas gracias por estar ahí en mundo maldini seguimos recibiendo muchísimos suscriptores y un fuerte abrazo a todos ha sido un vídeo más cortito solo juego ese cuarto de hora pero por supuesto de messi vamos a hacer barbaridades de cosas chao hasta luego chao chao